polarización del transistor en esta oportunidad vamos a hacer unos pequeños ejemplos de cómo se polariza un transistor por favor mucho cuidado que estos ejemplos sólo son para corte y saturación no vamos a entrar para hacer los cálculos aritméticos ni de corriente de base ni corriente de colector ya que estos son cálculos que ya se hacen teniendo el datasheet de cada semiconductor y las fórmulas a aplicar como ley de ohmio que se suele utilizar en el primer caso tenemos un transistor npn y su equivalente con un negador en el segundo un transistor pnpn y su equivalente con un negador y en el tercer caso tenemos la doble polaridad para casos demostrativos ¿por qué? sencillamente porque a la hora de simular no se controla ni la corriente ni la tensión en muchas de las veces pero en casos prácticos en el lugar de los hechos estos muchas de las veces conducen altas tensiones y altas corrientes por encima de los 100 miliamperios si valga la redundancia y la aclaración entonces se sabe por teoría que un transistor npn conduce las tensiones y las corrientes de su colector hacia el emisor y los npn conducen las tensiones y las corrientes positivas desde su emisor hacia el colector y en esta tercera parte tenemos la configuración en ambos sentidos para la demostración del caso esto es simplemente corte y saturación con puertas, puntas o terminales lógicos que son unos y ceros o es 5 voltios o es 0 voltios 0 voltios tensión negativa el transistor no conduce en 1 este conduce y el LED se suele ver como enciende y su equivalente con un negador es de este modo apagamos para pasar el siguiente punto esto conducirá con una corriente negativa o en 0 desde el emisoral colector y obviamente a tierra y su equivalente con un negador vamos a apagar estos dos puntos y el tercer caso es la configuración doble como con 1 transmite o conduce desde su colector por npn y en el con 0 como conduce un transistor pnp y su equivalente con los dos negadores muchas gracias espero que este artículo sea de su utilidad ms información ms 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 ms